Y como ha pasado la vida, si era solamente una niña Y llorando un sueño de amor para ti Mientras no pasaron en la vida, ni llorando si conmigo veía Si te robo en igual a la vaca de ti Mientras no pasaron en la vida, ni llorando si conmigo veía Te dice que no hay que ser loco, no hay que ser loco Esa niña que se hizo loco, no hay que ser loco, ya no sé crecer ¿Por qué me va a arrasar? ¿Por qué me sobra el dolor? Esa niña que se hizo loco, no hay que ser loco, ya no sé crecer Te voy a ser liberado, le arrebate el amor Te voy a ser liberado, le arrebate el amor Te voy a ser liberado, le arrebate el amor Te voy a ser liberado, le arrebate el amor Te voy a ser liberado, le arrebate el amor Y cuantas trampas pone la vida, ni llorando si conmigo veía Esa niña que se hizo loco, no hay que ser loco, ya no sé crecer ¿Por qué me va a arrebate el amor? ¿Por qué me sobra el dolor? Esa niña que se hizo loco, no hay que ser loco, ya no sé crecer Compadre, venganse para acá, venganse, vamos a bailar a disfrutar Vamos a seguir con la cumbia Compadre Seguimos con lo que tenemos que ir, compadre Sí, ahorita Ahí vamos Llenamos los guachos de los plomones El bato Y traten la batería que acabo ya atrás sin alambre Con mi forma Así que venganse a bailar a disfrutar esta noche Nosotros ponemos la música Y ustedes ponen la mente Invitamos a todas las chicas bonitas a bailar Que nos acompañen aquí con la más hermosa de salida